Yo, yo me conformo con el humo, la neta yo la subo de abajo Ah, dice, ah, dice, ah, dice, ah, ah Coño, nada me la a que se sabe, ey Mi mujer se puso pa' Loma Miranda Oye, el productor de Michael Jackson le promete Al mundo entero, 10 temas este año 10 temas este año Grasa de canguros, porque el pueblo lo necesita Porque los tigres están haciendo clavo dulce Los tigres están haciendo clavo dulce en la avenida Ok, ok, dame, dame, dame 5, 5 que estén haciendo clavo dulce Juegatela No, dímelo tú Pero yo no sé por qué tienes que estar diciendo Ok, te menciono, te menciono, pali, tú dices si son clavo dulce o no Usted va a meter el dios que lo promete Menciónale gente a Israel Malvi Clavo dulce El alfa Clavo dulce El mayor Está frío El super nuevo Muérale Seque Vicini Se la puso Al super nuevo, pero clavo dulce Vulova En congelado ¿Qué? ¿Estás frizado? Está frío Está frío Ok, ok, ok Mira, eh, 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 eh Dios mío ¿Quién más? ¿A quién más le mencionamos este hombre? Ya el dijo pal, eh Ya coincidió Un lío Ay Señores Yo estoy hasta asustado ahora Ay El puerta callejero Va a seguir ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Va a seguir quiere decir que este es un oponente muy fuerte El tipo está sumamente congelado en el movimiento Oh, qué Yo, yo me conformo con el humor La nota yo la subo de abajo Ah, dice, ah, dice, ah, dice, ah, ah Coño, nada me la a que se sabe, ey Mi mujer se puso paloma miranda Diceta, Diceta, Diceta